Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí ahora sí en el segundo vídeo del día Vamos a estar analizando, creería yo, pues punto por punto, apartado por apartado De lo que quizás no viste de este official gameplay trailer de FIFA 22 Vamos a entrar de lleno a ese trailer y ver pues cosas que pasaron muy rápidas, etc, etc Y no las pudiste ver, vamos a verla pues acá, ¿no? Sin nada más que decir, metemos la intro y arrancamos con el vídeo, vamos allá Bien chicos, aquí ven de fondo, tenemos aquí el trailer por acá Vamos a ver pues qué nos depara analizándolo pues poquito a poquito, ¿no? Mira, la verdad es que se ven muy buenos desde ya los gráficos, mira, es una locura el Okaku De verdad, de verdad, impresionante Vamos a ponerle aquí la velocidad de reproducción a la mitad y le voy a bajar el volumen porque se escucha feo, ¿no? Bueno, tenemos aquí muchas cosas a destacar, la configuración tenemos 1080, perfecto Bueno, parece que el trailer no está tan renderizado de manera correcta Pero no importa chicos, hay muchas cosas a destacar Y tenemos, lo primero y lo que voy a destacar Cómo paran el balón de pecho Muy, muy buena animación Tiene varias animaciones, no es una sola, ¿verdad? No, 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 no Son algunas formas de bajarla de pecho y tú dirás, ¿cómo se caen? Solo la bajas de pecho y dirás, no Hay quienes solo la paran así Hay quienes como que cogen un envión chiquitito y la paran así Hay otros quienes saltan un poquito y la paran así de pecho O sea, muy buenas animaciones que está añadiendo FIFA y se ve súper, súper bien, ¿no? Vamos a ver pues qué nos depara ahora sí todo lo que viene siendo pues el gameplay trailer de FIFA 22 No vamos a pararlo de esta manera así, vamos a hacerlo así Tenemos la tecnología Hypermotion que solo va a estar pues disponible Mira Aquí dice Algunos fotogramas o videos del mundo real no son usados en game, ¿ok? Por si acaso Y por cierto, déjenme ver si por acá estaba Acá está, acá está chicos Quiero que vean esto chicos Game Enjoy Footage, ¿ok? Todo este material que están usando es del motor gráfico, ¿ok? Del motor del juego, perdón Del motor del juego, de los impactos, etc, etc No es en realidad el motor gráfico como tal Pero bueno, EA Sports siempre destaca en lo que sería pues su apartado visual Es verdad que al momento pues de escanear los jugadores haría falta un poquito más Pero bueno, vamos a estar analizando Mira cómo monitorean ahí todo Espectacular, espectacular Se ve súper bien todito Súper bien Mira cómo la baja, por Dios, se ve muy bien Y bueno, ya el disparo también se ve súper bien Este gol me gustó bastante La celebración, o sea, muy buena, muy buena Yo de verdad Este trailer me gustó bastante Aquí podemos ver Tenemos el Advanced Unset vs. Unset Match Capture Lo dije en español y en inglés, pero bueno Y también tenemos el Machine Learning, ¿ok? Estas dos tecnologías están pues exclusivamente Para PlayStation 5, Xbox Series X y S Y también para Stadia, ¿ok? Si va a salir para Stadia entonces FIFA 22 Que no para PC como tal Sino que tienes que tener sí o sí Stadia para poder jugarlo, ¿ok? Aquí tenemos las características de Live Promotion, ¿no? Las puedes leer ahí Son un montononón Que si me pongo a leer toditas Y analizar toditas Pues nos damos aquí en la media hora Pero la que más me gustaron fueron La Inteligencia Artificial de la Táctica ¿Ok? La Inteligencia Artificial de la Táctica También tenemos las batallas aéreas O sea, zona cinética Al momento de chocar Que van a ver más luego Muy buena, espectacular Y la amonización de los jugadores O sea, muy, 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 muy bueno Como lo detallan aquí Esto es lo que le gusta al usuario, ¿no? Que le detallen lo que va a venir en el juego final No como otra empresa, ¿no? No como otra empresa Pero bueno, aquí tenemos, ¿no? Han usado a 22 jugadores en total Para capturarlos desde muchos ángulos No sé cómo es esta tecnología Cómo lo habrán hecho Pero bueno, aquí van a destacar, pues El primer punto ¿Ok? Las animaciones ¿Ok? Las animaciones que van a usar O van a reusado también Pero mira, aquí hay a lo largo de los años Cómo han, pues, usado las animaciones Pero ahora Van a usar esta tecnología nueva Y mira, mira Se ve súper buena Mira cómo capturan desde arriba Desde otro ángulo Desde los lados O sea, se ve súper bien, ¿no? Cómo los jugadores defenderían También hay un momento En el que hacen un tackle Y también lo capturan O sea, todo eso lo han capturado Todo eso, pues Lo han destacado O sea, se ve Ahí está el tackle O sea, ese tackle Oye, cuidado, ¿verdad? Que ni siquiera es un amistoso como tal Pero bueno Aquí tenemos 4.000 nuevas animaciones Loco 4.000 4.000 nuevas animaciones Y lo destacan Muy bien que lo destaquen, chicos Muy bien Me parece espectacular Mira, acá hay otra para ahí De pecho Mira, si ves No, bueno No fue para ahí de pecho Fue con el muslo Perdón Pensé que era con el pecho Pero bueno Tienen animaciones nuevas Para bajar el balón Para controlarlo Etcétera, etcétera ¿No? También tenemos Ahora el segundo punto Que no sabría cómo Traducirlo Pero bueno Me imagino que es algo De la fluidez Seguramente Pues flow, fluidez Pero bueno Vamos a ver También tenemos la captura De Mira, mira Cómo la baja Prack, si ves Prack O sea, eso me gusta Me gusta bastante Me llena, me llena ¿Ok? También tenemos Que puedes ajustar Pues en tiempo real Lo que sería Yo qué sé El disparo Los pases O sea Mira cómo no No patina No patina El señor Haaland Lo cual destaco Enormemente También tenemos aquí La inteligencia artificial táctica Mira nada más Bueno Yo del defensor ¿Qué pasó? Fue un buen gol Yo en el anterior video Dije bueno Bueno Estaba como turro Pero fue un buen gol ¿Ok? Luego tenemos El tercer puntito Se ve súper bien Oye Me gusta cómo han destacado Punto por punto Cada detalle Mira otra vez Patea el balón Y no patina No patina Señoras y señores No patina Y acá vamos a destacar Miren fíjense Estos dos mediocentros Que deberían de bajar Un poquito Pero bueno No bajan No bajan No bajan a ayudar No bajan a defender Ay 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 Esports Ay 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 Tienes un problema Gordo Un problema bien grande Aquí viene uno De los puntos Que más me gusta La batalla pues Aérea Mira esta animación De acá Cómo los dos caen Súper realista Súper realista Acá también Eso que vimos Fue gameplay como tal Esto de acá Parece pues que es una vez más El motor de colisiones El motor pues gráfico Más no pues Como tal el gameplay Entonces mira Mira loco Hay miles de formas De bajar el balón Han añadido muchas animaciones O sea de verdad Mira mira Otra forma de bajar el balón De pecho Loco Loco Todas las animaciones Que han puesto Y han mostrado hasta ahorita Que son poquitas Ah Qué bueno loco Qué bueno Esto de aquí Es muy muy bueno verlo Mira esas batallas aéreas Se ve súper bien Otro punto a destacar Pues es la humanización De los jugadores Mira cómo De verdad Cómo te calma Mira cómo pide el balón Mira cómo pide el balón Que le dé pase allá atrás Qué bueno loco Qué bueno O sea tú te das cuenta De eso O sea como sea Animaría ahí también Pidiendo el balón O sea Y acá también No Dios mío Diciendole a las defensas Que suban Espectacular Muy buena Muy muy buena Loco Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Y bueno yo creo que por acá Se va acabando O falta algo más Y nada pues Hay actualizaciones adicionales Han reescrito los porteros Físicas de balón real Velocidad explosiva Tácticas de ataques nuevas O sea Uff Mira los porteros Los porteros papá Los porteros Son una cosa De locos Los porteros Son muy muy buenos Bueno aquí Yo creo que el portero Puede haberla agarrado así Pero para darle Un poquito más de emoción Para darle pues Un poquito más De qué sé yo Quería tomar la fotografía Bueno Se la dejamos pasar Tenemos más animaciones Mira Esa animación Yo la quiero repetir Esta animación Le hace falta a pez chicos Esta animación Le hace falta a pez La vuelvo a repetir Esta animación Le hace falta A los porteros De pez Muy Muy buena Muy humana Muy chévere ¿Ok? En cambio pues en pez Es como que Solo estira el brazo siempre Y la manda por allá Pero bueno Aquí tenemos Las físicas de balón real Supuestamente Eso de ahí Este pase Me encantó Este pase No, no, no Muy bueno Y como la para después Es espectacular Tenemos Pero si de explosiva Ahí lo destacan a Haaland Y también pues en Mbappé Pues porque son unos Correlones Y mira como adelantas el balón Muy buena Muy buena O sea Me gustó bastante Mira la animación del portero Que no le alcanza Pero se tira de la manera Más humana posible Muy bueno Muy bueno Nuevas tácticas Perdón Nuevas tácticas de ataque Perdón Sí, sí Eso quise decir Y aquí pues destacan Una vez más Lo que sería Al momento de atacar Cómo se desplazan los jugadores Desde el medio campo Hacia adelante Aquí podemos ver Un ejemplo Clarísimo Ahí se me quedó El defensor Porque no sé Qué pasó ahí Pero bueno Se me quedó el defensor Y mira Ay no Si viste Mira Mira cuando Coge el balón con la cara Frunge las cejas Hace así como que Me va a pegar el balón en la cara Wow Muy buena Muy buena Ok Ok Una experiencia De partido Inmersiva Ok Un partido Pues de Cuando vas a Como no vas a ver el partido En la vida real Muy muy buena Esto aquí también me gustó Animaciones nuevas De los hinchas Loco De los hinchas Mira como le ponen un tifo Ahí a Coge O sea Muy bueno Loco Muy bueno Todo Muy bueno Todo O sea No hay No hay No hay No hay Que reprocharle En cuanto a animaciones A FIFA Al gráfico Tampoco O sea Muy muy bueno Ok Bueno aquí tenemos Un último apartado Pues que era pues Un apartado mayor Por así decirlo De goles De demostración de goles Y nada Pues ahí está Mbappé Muy bueno Todo loco Muy bueno Muy bueno Yo por acá Lo voy dejando Quiero saber Tu opinión en la caja de comentarios Que opinas respecto a todo esto La verdad Es que a mi Me dejó muy buenas sensaciones Con esto Es lo que venden al público Y lo enganchan Vamos a ver la demo Que tal Yo me acuerdo Que en la demo De FIFA 18 Yo creo que fue Me enganchó Pero al final Cambiaron el gameplay Pero bueno Nos vemos en un futuro video Saludos Dale like Dale like Dale like